Un dulce canto suave se oye en la mañana, el viento sopla y las hojas de los árboles caen. Las nubes silenciosas comienzan a unirse, mi alma sedienta está y yo también. Ha empezado a llover, escuchemos al Padre, invitando a beber del agua de vida. Él promete poner su Espíritu Santo entre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán, ha empezado a llover. Un joven de corta edad interpretaba un sueño, y el viejo entendiendo que el sueño, que el sueño era cierto. Proclamaron, corrieron, tomaron sus manos contentos, y danzaron en la lluvia por lo que vieron. Ha empezado a llover, escuchemos al Padre, invitando a beber del agua de vida. El promete poner su Espíritu Santo entre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán, ha empezado a llover. Cuando sientas las primeras lluvias, abre tu ventana, y clama a tus hijos, y juntos alaben a Dios. Las lluvias de bendiciones caerán sobre tus hijos, y ya no habrá más. Las lluvias de bendiciones caerán sobre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán, ha empezado a llover. Escuchemos al Padre, invitando a beber del agua de vida. Él promete poner su Espíritu Santo entre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán. Los lluvias de bendiciones caerán sobre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán, ha empezado a llover. Ha empezado a llover, ha empezado a llover. Escuchemos al Padre, invitando a beber del agua de vida. Él promete poner su Espíritu Santo entre sus hijos, si sedientos están y del cielo vendrán, ha empezado a llover.